Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien en su casita. El día de hoy vamos a realizar una actividad de nuestro libro del pollito. En la página número 45. Vamos a ver qué vamos a encontrar en esta actividad. ¿Ustedes han escuchado hablar sobre el agua? ¿De qué comparece el agua? Es transparente, ¿cierto? ¿Nosotros podemos mirar a través del agua? Sí, ¿cierto? Podemos mirar a través del agua. ¿Nosotros tomamos agua? Sí, ¿cierto? Es sumamente importante tomar agua para estar sanitos. Niños, y también es sumamente importante cuidar el agua de nuestro planeta. ¿Y cómo lo podemos cuidar? Cerrando la clave de nuestra casa, cuidándolo cuando lo vamos a bañar, regando las plantitas con agua que a lo mejor ya utilizamos y nos va a servir para regarla. De esa manera podemos cuidar el agua de nuestro planeta. Niños, ahora los quiero invitar a realizar un experimento y vamos a ver qué materiales vamos a utilizar en casa. Ya niños, para poder realizar este experimento vamos a necesitar colorante o témpera. Y lo vamos a vaciar en un vaso con agua y luego vamos a revolver y a revolver y a revolver. Y nos vamos a dar cuenta que para finalizar y terminar de revolver vamos a tener agua de colores. Miren, podemos encontrar azul, amarillo, el color que ustedes den. Ya niños, una vez que hayamos terminado el experimento vamos a ir a la página número 45. Y la pregunta dice, ¿cómo cambia el color del agua? Y ustedes aquí van a pintar el color del agua con el color que ustedes utilizaron para el experimento. ¿Cierto? El color del agua cambia cuando uno lo tiñe. Muy, pero muy bien. Y esa ha sido la actividad del día de hoy. Espero que lo hayan pasado súper bien en el experimento. Lávense las manitos frecuentemente. Chao, chao.